Javier Lucho Torrente, viendo su historial como técnico principal, dirigió Cerro Porteño, Coronel Bolognesi, Libertad, volvió a Cerro Porteño, Ñuls, Nacional, Cobreloa, Once Caldas, León de México, Leverton, Monarcas Morelia volvió a Leverton, y su última experiencia, ¿cómo pronuncio este club donde estuvo? Virchot. Hola, Kili, sí, Virchot, Virchot. Virchot. ¿Cómo llegaste a ese país? Bueno, el equipo estaba en una situación apremiante, y justo a mí me tocó salvar un par de veces al Leverton del descenso, y también ir a levantar Morelia en situaciones complicadas, y bueno, la directiva que tenía contacto con un preparador físico que trabajó con nosotros en el Marsella, me llamaron, me entrevistaron y se decidieron por mí. ¿Y cómo es entrenar a jugadores con otra cultura, Javier? Con otro idioma, además. Bueno, yo utilizaba el francés en los jugadores que hablaban francés, y usábamos un traductor para los que, digamos, los croatas, los jugadores que no hablaban ni francés ni español, ¿no? Porque también tenía a Caicedo, a Bach, al uruguayo Lemo, que hablaban español, teníamos al grupo de belgas que hablaban francés o francés, que es el idioma holandés, ¿no es cierto? Y bueno, los que no hablaban ninguno de los dos utilizábamos un traductor. Pero una muy linda experiencia, la verdad que vivir en Bélgica, la ciudad que nos tocó vivir, fue algo muy lindo, se disfrutó. Después intentamos corregir el rumbo del equipo, pero también nosotros los entrenadores tenemos cierto límite, ¿no? Es decir, ¿cuánto puede cambiar el panorama un entrenador, no? Si el equipo con el entrenador anterior, nosotros dirigimos la misma cantidad de partidos que el que estuvo antes que yo y el que estuvo después que yo. 17 partidos, que es una rueda. Entre los otros dos entrenadores sacaron 5 puntos, y nosotros sacamos 12, casi tres veces mejor, pero no alcanza tampoco para sostenerlo en primera. Y como yo veía que el panorama no era proponerme continuar y tratar de subirlo de categoría, y el equipo caminaba hacia la desgracia que es descender, decidí dar un paso al costado faltando nueve fechas, porque la cosa no iba para donde yo quería. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Daniel León te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Muy bien, muy bien. Bueno, mira, metiéndolo un poquito en lo que tiene que ver el fútbol de hoy, que es tan dinámico, y que el que no corre no juega, ese es el lema que, por lo general, yo creo que lo utilizan ya todos, ya no es novedad. Hoy es muy difícil que un jugador esté como un observador en el campo de juego para, a partir de ahí, tratar de habilitar a sus compañeros. Es muy complicado, y por eso yo siempre digo, neutralizar, generar en ataque, es difícil encontrar el combo justo en estos jugadores, porque por ahí, vos a alguien que tiene la característica de ser... Sí, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Cortó ahí un poquitito. Ahí está. Venía escuchando todo. Por ahí, si vos tenés a un jugador que tiene como virtud máxima generar, y le quitás eso para ya que comience a neutralizar, y ponerlo más dinámico, y le sacás su gran virtud, que a lo mejor es otra cosa, ¿cómo se hace para encontrar lo ideal con esto? No, bueno, siempre hay jugadores... Digamos, el fútbol, si bien hoy requiere de dinámica, de colaborar a la hora de que el rival tiene la pelota, hay ciertos jugadores que son... Su especialidad es la creación y no la marca. Entonces uno le dice, bueno, mirá, cuando perdamos la pelota, trata de tapar, por ejemplo, al 5 rival, parate ahí, ¿no? Es decir, trata de... Al volante 10 le decís, bueno, yo sé que... Bueno, parate ahí, y trata de neutralizar un poquito, ensuciar la salida con el volante central, ¿no? También hay ciertas cuestiones, y no pueden no correr 4 o 5 jugadores. Uno puede decir, bueno, yo tengo un volante 10, y a él le pido un poquito menos en lo defensivo, solo le pido que tape al contención, y después a la hora de crear, cuando recuperemos la pelota, busquémoslo a él, que va a estar más fresco para iniciar nuestros ataques. Bueno, hay cierta tolerancia con esos jugadores que pueden correr un poquito menos a la hora de defender. Ahora, si no corren 3 o 4, ya es un problema. Ahí sí es un problema. Porque no se puede jugar con 4 o menos defensivamente, ¿no? Porque te atacan los laterales, porque... Porque... Si no con la hora de defender, aunque sea el 9 presionando, o el 10 tapando al contención, empiezan los problemas defensivos, porque empezás a defender con menos gente, y el rival te empieza a atacar con más gente, ¿no? Por ejemplo, mira, yo para hacerlo más gráfico, tomemos el caso que alguien que vos seguramente lo dirigiste, ¿a Pablo Pérez lo dirigiste? Sí, Pablo Pérez es un jugador que yo tuve, y que lo hiciste volver de Unión de Santa Fe en ese momento, para que se sume al Newt, que después terminó logrando el título con Martino, ¿no? Bueno, te pongo el ejemplo de Pablo Pérez, que es el Newt, el actual. Yo ayer decía y comentaba, no sé si están de acuerdo o no, yo digo, si Pablo Pérez juega para neutralizar, entonces, bueno, sí, lo pones al lado de Fernández, que en este caso es el volante tapón que tiene Newt, pero ya de ahí, a que también sea el generador, y que sea el que abastezca a los delanteros, me parece que ya es complicado ahí, cuando ya se le obliga a este jugador a que haga las dos cosas, cuando yo no sé si está... Por eso yo te decía, ¿cómo haces para combinar? O pones a otro jugador con otras características distintas, ejemplo, Nico Castro o el que sea, o mantenés a Pablo Pérez con esa obligación de que haga las dos cosas, neutraliza y genera con los atacantes. Normalmente, en la mitad de la cancha, tiene un volante central, que es para neutralizar y para relevar a la línea defensiva, y organizar, si se quiere, la salida, que en este caso es Fernández, el volante central de Newt, el volante mixto que ayuda a defender y ayuda a atacar es Pablo Pérez, y cuando juega Nico Castro es el creativo del equipo, el que juega más cerca de los delanteros y el que imagina un poquito cómo se desarrolla el ataque. Claro, eso fue lo que faltó ayer, al no jugar Nico Castro... Está bien, pero esas son decisiones que a veces uno planifica el partido de distinta manera, pero Newt viene haciendo una buena campaña, ayer mismo, con un partido que... porque San Lorenzo combatió, trabajó mucho, pero tuvo dos ataques y terminaron en gol prácticamente, no fue que nos pasaron por arriba y Newt era el último minuto y seguía buscando el empate, es decir, bueno, si yo te paso y te digo, bueno, a ver, Newt contra Racing el primer tiempo, perdía 3 a 0, estaba dentro de lo lógico. Seguro. Seguro, y no así le te partí. Y terminó sacando un empate que en el segundo tiempo hasta lo podría haber ganado, ¿no? Sí. Pero jugaste con Racing, en la mayor parte del tiempo fuiste menos y te trajiste un punto de la cancha de Racing y jugaste con San Lorenzo y quizá mereciste el empate y bueno, es el punto que trajiste de la cancha de Racing, por decir, no, porque se te dio que el partido era 2 a 0, podés haberlo empatado, porque Newt siguió insistiendo y no lo consiguió, ¿no? Es decir, numéricamente, si hubiese perdido con Racing y hubiese empatado con San Lorenzo era lo mismo que el empate con Racing. Ahora, Newt viene haciendo una buena campaña, yo creo que somos un poco dependientes de la creación de Castro. ¿Te gusta Castro a vos? ¿Te gusta Castro, Javier? Sí, sí, a mí me gusta, a mí me gusta. A mí me gusta el convirtidor contra Central, es un volante que a veces por la edad debería tener una conducta de mayor dinámica y mayor colaboración, ¿no? Es decir, bueno, también hay que apuntar a la responsabilidad del futbolista. Uno tiene 40 años, 38 años y dice, bueno, no, dejémoslo que corra un poco menos. Es decir, es un jugador joven y podría aportar también mucho más y bueno, en este caso, a mí Castro me gusta futbolísticamente y después son las obligaciones que hay que pedirle a los creativos, ¿no? Javi, ¿cómo andás? Después Pablo, bien. Sí, ¿qué decías? Bien, muy bien. ¿Qué decías, Javier, que querías agregar? Algo de Pablo Pérez. decía de Pablo Pérez, que Pablo Pérez quizá hoy pedirle que colabore defensivamente que también sea el motor de juego del equipo, me parece que necesita una compañía? Por eso yo te... Mirá, Javier, hoy poníamos el ejemplo del equipo de Martino, que Bernardi viene a ser el Pablo. Digo, ¿por qué Pablo Pérez no es el Bernardi de aquel equipo que le ponían a Mateo y a Pablo Pérez para que Bernardi pueda jugar? ¿Te acuerdas ese medio campo que tenía Martina? Sí, sí, sí. Y era así, Pablo Pérez, Mateo y liberado Bernardi. Villalba, digamos. Yo lo he utilizado y Villalba utilizaba o Villalba, sí. O, bueno, yo lo he utilizado ese mismo medio campo y ahí como que hay dos mixtos, ¿no? no son un creativo, un mixto y un defensivo, sino que hay un defensivo y dos mixtos. Pero me parece que Pablo, yo no creo que habría que entrar en una discusión, pero sí están jugando quizás lo que tienen que jugar. Me parece que Pablo, por personalidad, por empuje, por liderazgo dentro de este Newell's, ha sido un jugador que le ha dado cosas importantes, ¿no? Axel. Ahora sí, Javi, bueno, te pregunto, lo que te voy a preguntar es porque, si algo recuerdo de tu Newell's, al cual no quiero compararlo ni nada, simplemente lo trazo como comparación en este momento, es la verticalidad y la capacidad de desborde que tenía. Era un equipo que tiraba muchísimo centro, que tenía esa virtud. Y acá, lo propuesto por Zanguinetti y sobre todo ayer, por esto que estamos hablando de la falta de creación, fue eso. Ahora bien, está claro que el rendimiento de los extremos está siendo bajo últimamente. ¿Tiene mucho más para hacer, Ligo, ante todo esto o no? Aparte, bueno, yo creo que, Newell, vuelvo a decir, yo hablé con varios amigos cuando perdimos con River, ¿no? Estaba muy enojado y yo digo, está dentro de la realidad, nosotros ganamos de local, fuimos a jugar contra Argentino Junior, perdimos de visitante y recibí a River en tu cancha. 70 minutos, estábamos un partido, un error, terminá perdiendo, ¿no? Y con River, perdés, está dentro de lo normal. ¿Cuál es el campeonato de Newell's? Y le ganó a Talleres, le ganó a los del norte, ganó un montón de partidos y creo, creo que, que está en campaña, está, está dentro de los cuatro hoy que clasifican, creo que, que le encontró la manera el entrenador de que, de que el equipo funcione, sí, lo que creo que a veces cuando uno saca al creativo del equipo, hay que jugar de, de otra manera, ¿no? Es decir, quizá, eh, jugar más balones largo y captación de rebote, pero también a Newell's le ha ido bien cuando los rivales no le juegan como le jugó a ayer San Lorenzo, ¿no? Cerrado, combativo, eh, contragolpeando, le, le ha ido bien cuando los rivales son más abiertos, más de juego, y que quizá la característica de Newell's era combatir, luchar, trabajar, y aprovechar las situaciones de gol que ha tenido, porque ha sido muy efectivo también Newell's en gran parte del torneo, ha tenido dos y ha metido dos, ha tenido tres y ha metido dos, y bueno, eh, lo normal es que vos metas una de cada tres eh, en promedio, y bueno, ha estado efectivo, ha sido un equipo efectivo, y eso también eh, es valorable, ¿no? es decir, pero que sí digo, cuando uno saca y juega sin creativo, hay que cambiar el diseño del equipo, es decir, son jugar con el nuevo y venir de frente, eh, hay otras, otras características que se dan. Y, y extrañamente, Javier, siguiendo tu, tu relato, ayer, sin Castro, tampoco Ñul ganó los rebotes. No, por eso yo digo que, que cuando uno juega con Castro, por ahí puede crear mejor, y cuando uno juega sin Castro, es eso, digo, no, el, el largo con el nueve, apoyar de frente, los volantes se arriman, eh, y también, hay que tratar de ser vertical cuando uno no tiene diez, porque cuando uno, cuando uno tiene diez, uno le da la pelota al diez para que él cree, pero cuando uno no tiene diez, hay que atacar inmediatamente que uno recupera, no dejar que el rival se acomode, y eso también pasó ayer, demorábamos el ataque y el rival se acomodaba, ¿no? Y después se te hace más difícil de entrar y mucho más sin diez, pero, eh, son, son pequeños detalles, creo que, vuelvo a decir, Newell viene haciendo una buena campaña, Sanguinetti le encontró la, la forma al equipo, eh, y parece que, que ganó el clásico, está, está, es un, es un semestre positivo. Buarreasco como lo ves, Javier, lo ves nueve, lo ves nueve y medio, lo ves por los costados, ¿cómo, cómo lo ves? Es que, que eso pasa, ¿no? Es decir, ayer, eh, Reasco, eh, tiene que jugar con un nueve, ¿no? Es decir, con un segundo punta, eh, y, y, me parece que no tiene físico para jugar de espalda, eh, y, y ahí es donde me parece que quizá, eh, como decís, nueve y medio, ¿no? Necesita de un nueve, y, y en un 4-4-2, cuando uno juega con un delantero centro y un segundo delantero que, que juega al costado del, del, del punta a punta, eh, me parece que, que es donde él puede aprovechar. Que no fue, ayer el esquema, no lo favoreció el esquema que, que utilizó News ayer. Vos sabés que hoy, hoy, Javier, a la mañana debatíamos en el grupo de WhatsApp de los periodistas sobre Reasco, y yo, la opinión humilde que daba era que, a mí me parece un jugador bien dotado técnicamente, pero que no tiene a lo mejor todavía esos socios, esos intérpretes del juego corto, eh, ¿entendés? Eso me parece que le está faltando a algunos socios que jueguen el mismo idioma que Reasco. Pienso que, que estás acertado, que, que aparte, también, eh, bueno, me parece que, que, eh, los jugadores que son desequilibrantes, pero segundos delanteros, eh, hay que generar un esquema que los contemple, ¿no? Eh, entonces, si, vos bien decís, los extremos no funcionaron bien, no están en, en, en gran nivel, eh, creo que quizá la cosa pasa por, por, por los socios que pudo haber tenido, igual, eh, yo creo que, que cada jugador se tiene que hacer responsable de su juego, ¿no? Javier, en uno de los, de los esquemas, que, que es uno de los, de los preferidos tuyos, del 4-3-3, es conveniente, que los que juegan por los costados en ataque, sean jugadores de buen pie, y que le den una mano a los volantes, para partir de ahí, arrancar la jugada, para, para hacer una figura, el Newell de Martino, con Maxi por un lado, y Figueroa por el otro, eran jugadores de buen pie, y que retrocedían, ¿o esto es, es indistinto? No, mirá, es decir, a ver, los extremos que jugaban en Newell's, del Tata, eran, diez puestos de extremos, Figueroa y, y Maxi, claro, entonces, era, era el famoso, porque, porque si vamos a la calidad de Pablo Pérez, a la calidad de Luka, en, en la época, cuando volvió a Newell's, eh, Figueroa y, y Maxi, el equipo jugaba con 4-10, claro, exacto, exacto, y, 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 la cancha la hacían ancha a los, eh, Casco y, y Cáceres, por los costados, porque, por la que la tendencia de Figueroa y de Maxi era de venir, venir hacia adentro, ¿no? Y de, y de ser un 10 puesto ahí, ¿no? Después a la hora de defender, sí, se paraban en el costado, pero, pero pensemos que el, que el, velocidad es equidante, se puede parecer a Ortega, o a veces se puede parecer a Gustavo Besotti, a veces se puede parecer a Coco Mendoza, o, o a Ruffini. ¿Y a vos cuál te gusta? ¿A vos cuál preferís? ¿Cuál preferís vos? ¿El win-win o el win-win o los jugadores como Maxi y Figueroa? No, a mí me gustan, en el funcionamiento del equipo, uno tiene que, a ver, ¿con qué cuento? Claro. Empecemos al revés. Está bien. Yo llego a un equipo, es decir, tengo a Maxi, tengo a Maxi, y tengo, y tengo a Figueroa, y tengo a Pablo Pérez, y tengo a, y bueno, juguemos así. Claro. Porque, porque es la mejor manera. tengo, tengo a Coco Mendoza y a Zamora, y Zamora es lo mismo, un gambeteador, un creador puesto en la raya, y el Coco era un vertical, un, un tipo que, que ganaba el fondo de la cancha y tiraba acento con Sura. Entonces, yo, hay que ver qué tenemos y dónde los ponemos. A veces, es por la verticalidad, y a veces por la técnica, pero, pero siempre tiene que ser desequilibrante, porque lo que yo tengo que ganar, es al tipo que me marca, ¿no? Es decir, por técnica o por velocidad, tengo que ganar. Me acuerdo de, Ortega y Piojo López, Ortega y Piojo López también, Javier. Claro, Ortega y Piojo López, eh, lo mismo. Entonces, eh, a veces, Rotondi, el chico de Defensa y Justicia, es un, es un tren, es parecido a Ruffini nuestro, de la época, y bueno, lo importante es que puedan ser profundos, y a veces por velocidad, y a veces por, es por asociación o por juego, ¿no? Roberto Seifer, te va a saludar, Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, quería preguntarte, y que nos des tu mirada, eh, como entrenador, y con toda tu trayectoria, eh, ¿qué pensás que fue lo que hizo Sanguinetti, después, bueno, al agarrar un equipo tan, eh, diezmado, como venía Newells, en los últimos campeonatos, ¿qué te pensás, qué pensás que fue lo que, lo que cambió para que, para que Newells diera este giro, y sea un equipo competitivo como el que vemos hoy? Yo creo que lo, lo principal que ha, que ha logrado el entrenador, el grado de convencimiento, todos corren, todos trabajan, todos se esfuerzan, y, 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 y ha logrado que, que, un equipo que quizá, eh, un golpe, le bajaba, le bajaba el ánimo, eh, volverlo, eh, competitivo, ¿no? Después, a veces hemos jugado, no tan bien, y hemos ganado, y otras veces hemos jugado un poco mejor, y no nos ha tocado ganar, pero sí, se notó, esto de que el equipo, no baja los brazos, no deja de esforzarse, trabaja, y ayer mismo, con un resultado adverso, eh, en los últimos, casi veinte minutos, te diría, estuvimos, eh, sobre el campo de San Lorenzo, y, y, y apretando, y tratando de lograr, eh, el, el empate, ¿no? Es decir, bueno. Javier, eh, se nos vienen las ocho de la noche, faltan cinco minutos, y no preguntarte por lo que está pasando con Marcelo Bielsa, y teniéndote a vos, bueno, no puedo dejarla pasar esa. Esto que le ha tocado vivir en Leeds, donde inesperadamente, para mí, lo terminaron despidiendo, en un club donde él había logrado el ascenso después de dieciséis años, una gran campaña en la Premier, en, en su primer año, eh, en la Premier con, con el Leeds en el retorno, y ahora, eh, terminó siendo despedido, digamos, eh, cómo, cómo, cómo es la dirigencia, qué bravo que es el tema, al margen de que también era querido por la gente, es difícil el fútbol, se ve que en todos lados es, es lo mismo aquí, Javier. Es, es muy difícil, eh, si es muy difícil, es, eh, el, 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 el grado de debilidad, con, 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 la que nos toca dirigir a los entrenadores, eh, es, es muy alto, ¿no? Y conducir desde ese lugar es muy difícil también, porque, porque, eh, el, el, el entrenador, tiene que lograr convencer y tener autoridad con un grupo, dicen, digamos, moldear y trabajar con ese grupo para convencerlo de su idea y ponerla en el campo, ¿no? Pero después tiene demasiados frentes. ¿Cuáles son esos frentes? Y bueno, el periodismo, el, 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 el hincha que también cuando te toca perder, te toca ganar, tiene su enojo. Los futbolistas que quizá cuando uno gana todo se alinea, están más predispuestos a acompañar, y cuando uno no le toca ganar, empieza a ver cierta lejanía con el, con el cuerpo técnico, con el entrenador, ¿no? Entonces, eh, la, el área de dirección, antes era palabra santa, el entrenador decía, tráiganme a tal jugador y venía. Hoy el área deportiva, eh, a veces trae jugadores que vos no pediste. Entonces, uno dirige en un grado de, de debilidad importante para lograr conducir. Y, y bueno, yo creo que, habiendo hecho un segundo año en el Lee brillante, logrando el ascenso, un primer año en la Premier, que en la segunda rueda logró ganar partidos importantes y meterse ahí en, en, entre los nueve equipos de, de la parte alta de la tabla, ¿no? Un año malo, un año donde le costó, donde, ciertas derrotas que quizá el equipo propuso, jugó bien, tuvo derrotas, eh, y bueno, esa realidad hace que terminen, que terminen despidiéndolo, ¿no? Es decir, y, y a lo mejor uno dice, bueno, quizá después de ese gran año en la Premier debió haberse ido, pero bueno, eso también son decisiones que uno a veces toma, no toma, lo que sí creo que, eh, con todo lo que le dio a la institución, eh, podrían haber tenido la paciencia, haber esperado, rearmar en junio, y volver a intentar el año siguiente, y para eso, eh, los dirigentes tienen que estar convencidos. y la última, eh, cerca te ves de dirigir en el fútbol argentino, Javier, en primera. Tuve algunas propuestas durante este último 2021, Platense, Argentino Junior, pero bueno, se terminaban volcando por otros entrenadores, y, y siempre con ganas de hacer... goza, no, no. Gracias por ver el video